Fue un compañero herido de la empresa Come, un trabajador de Come, herido en el barrio de Tres Zambúes, sobre la primera sola de la tarde de hoy. Por suerte fue una situación no grave para el compañero, pero bueno, que nos preocupa en cuanto a que es un nuevo hecho de violencia, sumado a otros varios que ya hemos tenido, entonces bueno, solicitamos a la vez que la empresa Come paró desde hoy hasta el nocturno, solicitamos una entrevista con el Ministerio Interior, que nos acaban de llamar para aconsejarlo, va a ser mañana a las 11 de la mañana. ¿Dónde se va a llevar acá? En una de las oficinas del Ministerio, y bueno, va a hacer una entrevista con quien está a cargo en este momento del Ministerio Interior o de la Dirección de Seguridad, y le van a plantear la problemática que es nuevamente la misma más o menos, la reiteración de las rapiñas y la violencia algunas veces. ¿Y qué, digo, ustedes van con alguna propuesta de qué cosas se podrían implementar arriba de alguna unidad? Nosotros nos preocupa en este momento puntualmente que el servicio Busseguro está un poco desguarnecido de gente. Tuvimos una entrevista el jueves sobre eso, que concurrió la Dirección de Seguridad, se nos prometió que iba a estar otra vez con el personal necesario, con el personal suficiente para poder atenderlo, y estábamos trabajando en eso, cuando bueno, pasa este hecho que de alguna manera precipita la respuesta que necesitamos del Ministerio. ¿Cuál es el estado del trabajador en este momento? ¿Cómo se encuentra? Está bien, por suerte está bien, está absolutamente fuera de peligro, las heridas no revistieron la gravedad que podría haber sido. ¿Es internado? Es internado en Casa Galicia.